Sexys, YouTube nos negó nuestra placa de 100,000 suscriptores. ¡Hello, sexys! ¿Cómo están? Estoy súper contenta. Bueno, la neta no estoy contenta. Estoy muy triste, muy decepcionada, muy frustrada, muy encabronada, muy empu... Y quiero romper todo, pero respiremos. La neta ya estuve llorando toda la mañana con muchísimo coraje. Estoy muy enojada con las redes sociales, estoy muy enojada con todas las plataformas Instagram, Facebook, YouTube, porque nos censuran. Nos censuran muchísimo. Hace algunos días que mandé mi solicitud para que me dieran la placa de 100,000 suscriptores a YouTube. Y resulta que como infringe mi contenido las normas de la comunidad, no me la quieren dar hasta que desmonetice, pues lo poco que monetizo. Porque ni siquiera monetizo nada. Yo sé que hablar de sexualidad no es monetizable porque a las plataformas no les gusta porque son unas pendejas. Fin. En este video puede ser que diga groserías. Yo nunca digo groserías, pero en este video es que verdaderamente tengo mucho coraje. Da mucho coraje que te censuren el contenido porque es una chinga. Es una chinga estar grabando, creando, ideando. Además de que es información que es necesaria. Hay demasiados embarazos adolescentes. Hay demasiadas infecciones de transmisión sexual. El VIH está a la alza. Y no solamente es hablar como de autocuidado y de salud sexual. También es hablar del placer. ¿Por qué a la gente? ¿Por qué a la sociedad? ¿Por qué a las plataformas malditas? Les molesta tanto hablar de placer y que se hable de placer. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si es algo tan natural y tan humano? ¿Por qué infringimos las normas donde no se puede hablar de sexualidad? O sea, perdónenme, pero si lo veo un niño de responsabilidad de los papás, cuidar a sus hijos para que vean y modelen el contenido que los niños están consumiendo. Y nosotros que ya estamos bastante peluditos, la neta es que qué bueno que sepamos información sobre educación sexual porque sí dejan videos en TikTok, en Reels y en un montón de lugares de niñas y niños súper sexualizados y ahí sí un montón de comentarios de señores, literalmente. Las redes sociales son el mundo de la... Y ahí sí no hay ningún problema. Ahí sí no hay ningún problema. Personas hablando sin sentido, bailando como mensos y mensas. Ok, está bien, es contenido de entretenimiento y está bien. Ok, pero ¿por qué le dan preferencia a eso y no a lo que realmente aporta la sociedad? El mundo necesita que estos temas se hablen y nada más los míos. Temas que realmente valen la pena. Y después, el día de hoy, me llega un mensaje de Instagram. El video pasado que le subí de mi experiencia en el Swinger, YouTube me lo dejó, evidentemente nunca me lo monetizó, pero resulta que en Instagram infringe las normas de la comunidad y de plano, me lo borraron. Y es la cuarta advertencia que me manda Instagram. Me dice que en un futuro pueden llegar a cerrar mi cuenta y ya tengo muchas amenazas al respecto. Y qué joda, porque llegar a los suscriptores que tengo en Instagram ha sido una chinga, un trabajo impresionante. Y se pasan tu trabajo por, miran por donde más les quepa. Así, se limpian con ello y se lo ponen en el fundillo y les vale gorro. Yo no sé, evidentemente esto nunca lo va a ver el dueño de Google, ni de Facebook, ni de YouTube, ni de Instagram, pero evalúen qué chingados infringe las normas y qué no. Porque yo veo muchas personas literalmente con un hilo de tanga así, posando en Instagram sin censura. Es muy extraño. Pero bueno, en fin. Entonces, estoy muy enojada. Y la neta, sí considero que mi trabajo merece un reconocimiento de mi parte. Porque yo, cuando empecé mi canal, yo veía que recibían placas y decía ¡Qué padre una placa! Pero mira ahora, YouTube, tu placa me la paso por el reverendo fundillo. Y nada, sexys, vamos a crear nuestra propia placa de YouTube. Porque no se vale la neta que las plataformas no reconozcan a las personas que difunden educación de cualquier tipo, que censuren la información que verdaderamente vale la pena. Miren. Y vamos a hacerla nuestra porque somos una comunidad sexy y sensual bien chingona. Y vamos a tener nuestra placa pegada en esa pared donde vamos a grabar. Con brillitos, crayolas, resistoles y es más, hasta nuestro gusto. Llegamos al office depot, papelería o como le llamen en sus países. Miren que si sus plomones, que si sus crayolas, que si sus brillitos. Todo aquí para hacer nuestra propia placa de YouTube. Que nos va a pelar la vulva y va a quedar hasta más fregona de la que nos pueden mandar ellos, cómo no. Pues ya llegamos de la papelería y compré varias cositas. Ahorita ya estaba recortando este letrero. Aquí me voy a basar para adornar. Compré este, aquí va a ir la placa. Compré pegamento, compré brillitas, pintura, porque la placa es color gris, unas tachuelillas para pegarlo, que el pincelito. Yo me siento muy emocionada porque, híjole, tenía siglos que no hacía este tipo de manualidades y la neta es que es muy relajante. También hice caso a lo que ustedes me pusieron en Instagram, porque en Instagram hice una dinámica en las historias en donde les pregunté a ustedes qué les gustaría que llevara la placa. Y la mayoría querían que llevara esto. Y una frase icónica que ahorita que termine la placa voy a hacer. Pero nada más. La placa de YouTube me pela la vulva. Este es muchísimo más padre. Ya está recortada, diush. Ahora vamos a ponerle su pinturius, porque esta placa es color gris. Entonces, pues vamos a pintar la color gris. Creo que primero debí de haberla pintado y después pegar esto. Pero bueno, ya no me acuerdo de cómo hacer estas cosas. Pues así va quedando hasta el momento. Yo ahorita no le veo cara como de una placa honorable, ¿no? Se está secando esta pintura. Y ahorita que se seque empezamos a ponerle los brillitos ahí a la placa. Más o menos así está quedando. Se está secando todavía. Aquí le pinté. No sé si darle otra pasada, porque como es cartoncito, como que con la pintura se me está como... ¿Saben? Entonces yo creo que así ahorita que se seque ya va a quedar como más parejita. Estoy así porque quiero que vean. Voy a usar silicón para que le dure más echarle los brillitos. Así que... ¡Ay! Es una tarea difícil, ¿eh? Ahora vamos a echarle siliconcito frío aquí para rellenarla de brillitos. Me rendí, nomás no pude abrir esta cosa, esta tapita, y ya de plano ya lo voy a hacer con los dedos. Creo que, repito, qué bueno que hablo de sexualidad, porque creo que haciendo manualidades yo me muero de hambre. Miren, así, imagínense a Yuya. ¡Hola, amiguitos! Hoy vamos a recrear nuestra propia placa de YouTube pegándolo con los dedos, el pegamento. Lo que hice fue, primero voy a ir rellenando como las orillitas de brillitos y a ver qué tal. Porque si no, está complicado, ¿eh? ¡Qué complicadas las manualidades! Amamos, amamos. YouTube me la pelas, está más chingona mi placa. Mira nada más esto, mira nada más esto. Mis pantuflas de panda. ¿Qué creen? Ya acabamos nuestra placa de YouTube. Suscriptores. Vean cómo me acabé de las manos, qué barbaridad, pero, ay, bueno, y un poco de chile. Parezco niña chiquita. A mí se olvidó de los pintajes. Esa persona soy yo. La neta es que YouTube me va a envidiar con el placón que me saqué. ¿Están listos? Me piqué en el proceso y la verdad es que ya no fui como que grabando todo es parte por parte, pero estoy inspirada. Estoy inspirada. Además de que, por supuesto, les hice caso a mis sensualidades y puse lo que más me dijeron. Y ahí está. ¡Tachán! ¡Cien mil suscriptores sexys y YouTube me pela la vulva así durísimo! Que hablamos de educación sexual y que rompemos las normas comunitarias y que no sé qué tanto. Miren. Mi placa hermosa. ¿Qué tal? Cien mil suscriptores, Steph Palacios, la censura, la pongo yo. ¡Y ni modo! Y soporta YouTube. La neta es que sí me tenía que dar un reconocimiento a mí misma porque cuando inicié el canal yo veía que recibían sus placas y yo decía, qué chingón tener una placa de YouTube. La verdad es que ahora ya doy por entendido que nunca tendré una placa de YouTube. Nos las podemos hacer nosotros mismos y la neta es que llegar a 100 mil suscriptores y ya cuatro años aquí en YouTube oficialmente, la neta es que es una friega, muchísima constancia y dedicarle pues mucho tiempo y amor y pasión y entrega y muchas, muchas, muchas más cosas. Entonces merecíamos un reconocimiento. Esto no solamente es un reconocimiento a mí misma, es mi forma también de expresarles cuánto les quiero y les amo y lo que hemos logrado. La verdad es que yo nunca imaginé que un canal que hablara sobre sexualidad llegara a tantas personas y que la comunidad fuera tan grande. La verdad es que yo espero que esta comunidad sea el inicio de muchísimo más y que la comunidad se haga todavía más grande. Que sigamos disfrutando del placer, del sexo, de la educación sexual, del autocuidado, del amor por nosotros y del disfrute y del disfrute. Porque, I'm sorry, pero el sexo es la razón por la que todos estamos aquí. Es tan natural como comer, es tan natural como respirar, como caminar, como hablar. El sexo es tan natural como la vida misma. Y qué maldito coraje, qué poca madre que a estas alturas en el 2022 se censure y que se piense hoy en día que la cosa es más inclusiva porque realmente no lo es. Y ustedes pueden ver que hablar de educación sexual demuestra que realmente somos nada inclusivos. Que muchísimas marcas no colaboran contigo por hablar de sexualidad a pesar de que te gusten sus productos. Que muchas empresas no quieren colaborar contigo porque se habla de sexualidad. Que las plataformas no censuran y que no se puede hablar de sexo aún hoy en 2022. Espero que algún día las cosas cambien. Pero sigamos en el camino por eso. Así que a disfrutar de nuestros genitales. Del placer. De nuestra sexualidad completa. Y que se vaya al carajo la censura. Felicidades sexistas. Les amo con todo mi corazón. Gracias. Porque ya hasta nos pasamos en todo el proceso de que la pedí. Ya somos casi 50 mil instructores. Y nada, les amo con todo mi corazón. Gracias, gracias mil. Y yo, aunque a veces me deprima y llore y sienta feo. Yo voy a seguir esforzándome por llegar a sus hogares y hacerles feliz. Porque ustedes a mí me hacen feliz. Les amo con todo mi corazón. Síganme en todas mis redes sociales. Por favor, no ignoren seguirme en mis redes sociales. Aquí te las voy a dejar. Sígueme en Instagram y en mi cuenta alterna de Instagram. Por favor, también que Instagram está en un plan bien pesado. También sígueme en TikTok, en Facebook, en Twitter. Seguimos en contacto. Sigue mi programa de radio todos los miércoles 7 de la noche. Hora México en Radio FM. Una noche con Steph. Les amo con todo mi corazón. Gracias. 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 Gracias.